Hola chicos, me disculpo por no subir esta unión antes, pero tenía bastante trabajo de la universidad y claro, prioridades. La unión de esta semana es la misma del año pasado para el evento de San Valentín, está muy fácil y corta. Sin más cargar, comencemos. San Valentín 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Eso fue todo chicos. Espero que el video les haya gustado y les haya utilidad. Sin más que decir, me despido. Bye.